Hola Aries, hoy es viernes 14 de febrero de 2020 y hoy la energía general de tu signo es cambiante. Realiza actividades que te hagan feliz como una reunión de amigos o como compartir una cena especial con tu pareja si la tienes. Sé feliz hoy, compensa esa balanza cambiante. No pienses en el mañana. Tendrás la oportunidad de afrontar con actitud positiva tus fallos con personas queridas. Así que vamos, la vida es muy corta para distanciarte de la gente que amas. Será el momento de pedir una disculpa y bajar la guardia si es necesario. Ellos son humanos también. Se pueden equivocar y tú también. Te puedes poner nervioso o nerviosa cuando se trata de hacer nuevas actividades. No temas hacer el ridículo. Busca a un compañero o compañera para empezar una nueva etapa. Harás las cosas más divertidas. Por ejemplo, si quieres ir al gimnasio pero no quieres ir solo o sola, cosas por el estilo. Ábrete a los vientos de cambio. Empieza por una limpieza profunda de tu hogar y reordena los muebles del lugar si es necesario. Será muy bueno para la mayoría y para subir los ánimos de la gente con la que convivas. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud puede que esté variando mucho, así que cuídate de los malestares pasajeros que te acechan. Para subir tus defensas, toma vitaminas, té caliente o baños tibios. Depende de cómo te manejes en los primeros días, el malestar pasará por ti como si nada. Enojarte puede afectar a tu salud. Por eso recurre a actividades relajantes como el yoga o un día en el spa, si puedes permitírtelo. Trabaja en la relación cuerpo-mente. Afánate en robustecer tus defensas interiores. No aplaces atender tus necesidades por sobrecargas laborales. Intenta organizarte de la mejor forma posible. Libérate de cualquier carga psicológica que esté lastrando tus actividades cotidianas. Si sientes que debes hablar con un amigo o amiga para desahogarte, no te guardes nada. Esto te dará una inmediata sensación de alivio y energías renovadas para enfrentar cualquier tipo de obstáculo. En cuanto al tema laboral, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, dice el dicho. Ve lento, pero sin prisa. Considera tus posibilidades para ocupar un mejor puesto en la pirámide empresarial. Si estás cómodo o cómoda en este momento, disfruta de ello. O si de lo contrario estás muy frustrado o frustrada con tus superiores, cambia de entorno de trabajo cuando creas necesario. Además, eso puede ser una buena opción. Necesitas estar en un área que potencie tus habilidades. Eres una persona muy práctica e utiliza tu poder para ver los problemas ajenos, como un superpoder. Sé valiente con tus peticiones. El destino te respalda en ello. Además, te vuelves súper profesional hoy. En el caso de estar emprendiendo el panorama, se ve fortalecido y favorable para incursionar en nuevos productos, nuevos servicios en el mercado, sobre todo si tienes empresa propia y te encargas de resolver problemas de los demás, de alguna forma u otra, y súmate a alguna propuesta ya existente. No siempre hay que innovar de cero. Puedes renovar algo que ya exista. Tus círculos sociales serán claves en la búsqueda de oportunidades de crecimiento. Para el tema económico, los contratiempos en tu vida económica van a detenerse un poco. Toma un día entero para revisar el inventario porque puede ser que debas encargar más piezas para cumplir con la demanda. Deshazte con gracia de las personas curiosas. Es probable que quieran copiar tu modelo de negocio si lo tienes porque saben que va a ser exitoso. Ahora más que nunca, recuérdale a las personas de confianza guardar los secretos profesionales. De hecho, yo siempre aconsejo no contarle nada a nadie, ni al amigo o amiga de confianza, hasta que el producto o hasta que el servicio esté totalmente en activo. Confía en tu intuición de todas formas que será súper acertada. Considera la posibilidad de abarcar otros segmentos de mercado sin separarte mucho de la rama de la que te estés estableciendo. Esta variedad de oferta podría mejorar significativamente tu flujo de ventas. Si tienes la oportunidad de modernizar tus métodos para recibir pagos, aprovechala. En cuanto al tema del amor, si sigues pensando en las desilusiones del pasado, no podrás disfrutar de lo que tienes ahora en el presente. Deja de preocuparte tanto por algo, no volverán a traicionarte. Debes encontrar el equilibrio en ello porque eso podría tomar tiempo. La estabilidad se extravía con cierta frecuencia. Empieza por evaluarte a ti mismo o a ti misma. Tu temperamento es fuerte, pero pese a todo, tú eres muy exigente y un excelente amante en todos los sentidos. Tu pareja, si la tienes, puede sentir que no estás haciendo tu mejor esfuerzo para que la relación funcione. Y a veces, fíjate, hablamos de esfuerzo en el amor y el esfuerzo precisamente en el amor debe ser no esfuerzo. Me refiero, el cariño, el aprecio, el respeto, una caricia, una mirada, un beso robado al aire sin pedir permiso. Eso no requiere esfuerzo. Lo que requiere esfuerzo es la constancia de hacer las cosas con tranquilidad. Si estás soltero o soltera, evalúa tus cualidades y defectos. Potencia ese rasgo característico que sueles escuchar con frecuencia. Cada quien tiene su público y por muy tímido o tímido a que seas, no llegas a nada. Allá afuera hay una persona igual de cariñosa que tú esperando hallarte. Por eso sal más de casa porque no tocarán tu puerta para encontrarte. Ojalá existiera ese maravilloso servicio de que el amor nos tocará la puerta, pero no. Tienes que salir y moverte. Para el tema energético, hoy tu energía es creciente, va hacia arriba y promete no parar. Afronta en el plano de lo físico todas esas circunstancias urgentes. Es un gran momento para planificar proyectos a largo plazo. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu signo emocional que está en su mejor momento. Las cosas difíciles que tenías que decir, déjalas para otro día. Si tienen importancia, pero deberás planificar mejor cuando decirlas. Muchísimo menos en la posición astrológica que tenemos ahora. Si tienes que intentar arreglar algún asunto que requiera de tacto, de calma o de prudencia, mejor no. Mejor no hoy. También cuida tu temperamento y comentarios explosivos. Y también ten cuidado con estresarte de forma natural. Bajo ninguna circunstancia te preocupes demasiado. Si algo tiene solución, ¿para qué te estresas? Y si no la tiene, ¿para qué te estresas si no la tiene? Es que es del sentido común. Y para los estudiantes, a partir de ahora puede venir una etapa de mejoras continuas. Llega un poco antes a clases y puedes hacerlo. Organiza tu material y trata de conocer un poco más a tus profesores, que a veces también la simbiosis entre ambos es muy necesaria. Pueden ser más accesibles cuando se personalizan las relaciones. Además, a ver, la mayoría de tutores son excelentes a la hora de enseñar, por supuesto. Pero obviamente, si tienes cierta conexión con él o con ella, cualquier cosa que dudes o cualquier cosa que te cuestiones, pues te va a atender con mayor cercanía. Así que, adelante. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Capricornio, tienes un día relajado, estable y armonioso. Segundo lugar, con personas del signo de Sagitario, tienes un día paciente, feliz y estable. Y en tercer lugar, con personas del signo de Libra, tienes un día maravilloso, ecuánime y feliz. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Virgo, pero ya sabes que solamente por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día. ¡Hasta mañana, Aries!